El proyecto Stella Life cuestiona el papel de la mujer hoy en día, trata sobre la mujer como objeto, una mujer que no puede opinar, que solamente funciona, trata sobre los estereotipos que relacionamos con la mujer, como mujer madre, mujer florero o ama de casa simplemente. Y lo que también es importante en este proyecto es que siempre hay un punto de humor, que no solamente es crítica, sino también hay algo que te deja rir.